Presenta SportsCenter. Somos Deporte. Bueno, vamos arriba. Comenzamos el programa. Comenzamos Punto de Esporte. Venga, pelota. Gracias, Cobarrer, que está haciendo la apuesta al aire. Y acá está ella, la pelota oficial de SportsCenter. Y nosotros haciendo el programa 595 de Punto de Esporte B. A punto de llegar a los 600. Esta pelota que tengo acá, vos la podés conseguir en cualquiera de los complejos. En Parque SportsCenter, Parque Peñarol o Complejo SportsCenter. Ahí para vender, pedila. Que puede ser tuya. Una pelota divina, una pelota de P.U. No se deforma con el tiempo. Así que podés practicar. Podés jugar con tus amigos. Digo, puede servir para un regalo. O, obviamente, para jugar en los campeonatos. Un pelotón. Bueno, nos metemos en el fútbol de hoy. En el fútbol nuestro de cada día. Se jugó la penúltima fecha del fútbol 7. Penúltima fecha, por lo menos, en lo que tiene que ver con la serie regular. Penúltima fecha del torneo clausura. Luego de esto, van a quedar tres viernes más. Donde los equipos se van a dividir por copas. En realidad, luego del viernes que viene, ¿no? Donde se va a jugar la última y después sí queda cuarto de final, semifinal y final. Nos metemos en la serie 1, ¿les parece? Ayer ya vimos lo que sucedió en la serie 2, en la serie 3. Y nos quedó pendiente la serie 1. Partido principal, toco y me voy, Sport y Lyon. Dos cuadros muy parejos, con mucha dinámica, con mucho jugado rápido, con buen trato de balón, con buen pie para jugar a este hermoso deporte. Y los dos peleando por meterse en la Copa de Oro. Recordemos que al finalizar la serie regular, los cuadros se dividen en copas. Como dije recién, donde los dos primeros van a ir a la Copa de Oro, los otros dos Copa de Plata, los otros dos Copa de Bronze, los otros dos Copa Amistad y los otros dos Copa de Honor. Entonces cada uno pelea por quedar lo más arriba posible e ir o clasificarse a la Copa de más prestigio. Vamos a entrar con el resumen del partido, pero antes la previa, donde vamos a anotar cómo llegaban de ánimo cada uno de los cuadros, cómo estaban del lado del plantel, planteles diezmados, planteles completos, si había alguno que faltaba por lesión, por suspensión. Las típicas preguntas que hacemos siempre, pero además una consigna. Creo que ya lo habíamos hecho el año pasado y ahora volvimos otra vez porque las respuestas siempre son diversas. Y tiene que ver con quién es el equipo más grande de Uruguay. Sin ser Nacional y sin ser Peñarol. O sea, el tercer grande. Esto en la previa del Toco y el Sporting. Este espacio es presentado por Super Económico. La esquina amarilla de la economía en calle 7 y 2, Maldonado Nuevo. El equipo más grande de Uruguay. Peñarol. No, no. Pará. 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 Sin ser Peñarol y Nacional, ¿quién es en Uruguay? Cuánta. Bien. Bien. ¿Lómez? ¿Para usted? Entre Danube y Defensor estaba para mí. Defensor. ¿Alcides Grun? Sí, puede ser Defensor. ¿Defensor? Puede ser Defensor. ¿Y creo que una vez ya le habíamos preguntado a Ciri, no? Sí. ¿Te habíamos preguntado? ¿Qué habías dicho vos, Ciri? Creo que dije Defensor. ¿Defensor? Pero en ese momento el mejor era el Eagerpult. Ahí va. Me lo equivoqué. Esa respuesta la equivocé. ¿Vos respondiste por el momento? Sí. Que de hecho fue campeón el año que vos respondiste. Sí. Es cierto. Juego para agua. Juego para agua. ¿El delegado que está buscando en el teléfono? ¿Qué onda? No, eh, 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 privado. No, no, no. No pasa nada. Está hablando con mi novio. Ah, no. Yo pensé que... Típico delegado. Grupo de Whatsapp. Usted dice Dale, métale que... Sí, sí, hay uno que viene caminando ahí y está en dos cuadras. ¿Y se lo estabas quitando en el grupo? Sí, sí, obvio. Me llamó ahí. Se lo envió el emilaje justo por él. ¿Es el hombre que se parece a Puyol? No. Eh, no, no. Ahí Dale Defensa. No sé si se llama Puyol. No, no es Chumbo de la esquina. ¡Ay, se esconde uno! No, no es Chumbo. No es Chumbo. 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 Sí. Una vaga, son. Juegan. Acá está Puyol, mirá. Ahí está Puyol. No lo conocés. Ah, acá está. Qué veía Vito de la capucha. Claro. No tiene la melena. Claro. Está escondida. Puyol. ¿El mate es personal o se comparte? Se comparte. ¿Se comparte? Sí. ¿No hay problema? De hecho, no es mío, este. Ah, te lo compartieron. Sí. Ahí va. Por eso, la pregunta es muy sencilla antes de dejarlos ir a la cancha. ¿Quién es el equipo más grande de Uruguay sin ser Nacional y Peñarón? Buah. ¿De qué era fútbol de Uruguay? ¿De qué era fútbol de Uruguay? ¿De qué era fútbol de Uruguay? Más la pregunta para mí. ¿De fútbol de Sporting? ¿De fútbol de Sporting, dijo el señor? ¿Fútbol de dónde, mire usted? De Europa. El Barça, principalmente. Es mi equipo. El Barça del cuadro más grande para vos. ¿De qué era el nuevo, no? A ver, sí. Siga preguntando. A ver. Recorre el micrófono. El equipo más grande. El equipo, sí, Real Madrid, sabélo. Real, que se fiquen cuánta el Champions. Pero estamos hablando del fútbol uruguayo. Real Madrid. Nacional. No, pero si se... Le ruina encuestas, no, hombre. Y cada uno contesta lo que quiere. Si es el peñarón Nacional, ¿quién es el más grande de Uruguay? Pero actualmente... No, históricamente. Para mí, está entre Defensor y Danubio, ¿no? Pero tiro, tiro por un Danubio. Danubio. Sí, aunque Defensor para mí... Danubio, también. Tuvo mejores favores de la cantera y eso, que salieron y están ahí. Ahí va. ¿Qué dice el hombre allá? Danubio, Danubio. ¿Por qué? Porque se llena de bolso. No. 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 están practicando ahí todos. Cuadros de arriba, los mejores son los que vienen después. Llegan tarde, cuando quieran. Lo grabaste en la anterior y ahora sabe que puede hacer lo que quiere. ¿Está convencido? Sí, sí, sí. Y va haciendo como 3 o 4 goles cada partido, ya hace lo que quiere. ¿Cómo está el cuadro? Sabe que juega. ¿Está bien el equipo? Bien, 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 sobrado. Ahora que Chucky tiene media, está sobrado. A ver. Lloró como loco, pero bueno. Me dio una sedia. A ver si ponen a vender una sedia ahí. Ah, no es mala, no es mala el negocio. Dígalo, pongan el micrófono. Que traten de poner a vender en media ahí, que hoy me la olvidé y no había ni una media. ¿Y vos decís que funciona el negocio? Claro que sí, claro, yo compro, yo compro. Acá hay uno. Yo compro. Siempre llegamos ahí. En el 0-0 empatamos. Siempre nos están ganando por penal. Hoy vamos a jugar el fútbol, Ulises, y vamos a ganar en la cancha. Eh, no digan pelota por los jueces. Sabemos cómo es la movida, Ulises. No digan pelota por los jueces. Vamos a jugar el fútbol, nosotros sabemos. Nos cansamos, pidimos cambios. Eh, cuido siempre el compañero. Nos cuidamos entre nosotros. ¡Vamos arriba, banda! ¡Vamos arriba, banda! ¡Vamos arriba! Eh, hay que meter, hay que meter. No nos enloquezcas. Vamos a meter, Ulises. Dale, dale, dale. Hablamos bien del principio. Dale, dale, dale. Vamos al fútbol. ¡Vamos arriba, banda! ¡Dale, dale! ¡Un, dos, tres! Estas son las ofertas del mes de Súper Económico. Súper Económico, la esquina amarilla de la economía en Maldonado Nuevo. En ningún otro lado. En Barraca Maldonado. En ningún otro lado. En Barraca Maldonado. Electricidad, construcción sanitaria, electrodomésticos sin pintura, amistad y confianza. Siempre darte todo lo mejor y lo más importante. ¡Somos! En ningún otro lado. En Barraca Maldonado. Barraca Maldonado. Seguinos en nuestras redes. O atendemos tu pedido por WhatsApp al 099 179 773. Todos los medios de pago. Entregas en el día y sin cargo. Barraca Maldonado. ¡Gente que cumple! En ningún otro lado. Barraca Maldonado. ¡Gente que cumple! Barraca Maldonado. ¡Gente que cumple! Barraca Maldonado. ¡Gente que cumple! Este espacio es presentado por Diluso Moda No te pierdas la mega liquidación en tienda y calzado Con descuentos del 50% Además por ser jugador de los campeonatos SportsCenter Crédito aprobado a sola firma Bloque 2 de programa, bloque 2 de punta de Sport TV Dale que tenemos poco tiempo Rápidamente la cancha Es el resumen del partido De toco y me voy Esporting León Perguntalo por qué se ríe ¿Por qué te ríes? Mucha roja, mucha varilla ¿En serio? ¿Ya está fichado el hombre? ¿Y acá y allá? ¿De todos lados? ¿De todos los campeonatos? No, no, acá no va en el Sport Pero acá y en los Sao Pero acá Pero estamos bien, viste que me lo saludamos Hay buena onda No, son cosas de fútbol Lo que pasa es que a veces uno está caliente Uno está corriendo, viste Y capaz que se eleva un poco el tono Pero después es fútbol Si puedo salir y pedir disculpas El que se calienta pierde El que se enoja pierde FIFA for play tengo FIFA FIFA La FIFA gana Bien, la cancha Para va Está bien ahí Sí, bien Fichado llegan, que ahí le preguntaba Al arquero paraguayo Moreno Sí Estaba todo bien Y a rodar la pelota Esportilión Toco y me voy González El capitán del toco Valentina López Y Marco Salsamendi La ley De este cotejo Más que importante Se refrescaba Bonilla Pensando En la copa de oro Penúltima fecha De la serie regular Va el toco Va Latigazo que se va ancho Otra vez la jugada por acá Y el paraguayo Atrapaba la bocha Hola, ¿qué tal? Frente a nuestra cámara lateral Viene la pelotita Zurdazo no Derechazo Que se va alto Jugadas para un lado Y para el otro Buen contraataque De Sporting León Corre, corre Mete, mete Por la derecha El centro atrás Y mirá Bonilla La pelota que terminó parando Clave Para que no le convirtieran A los toques Sale Sporting León Va el bochazo Desde ahí al arco Casi Toco y me voy respondiendo Equipo del toco Que tenía la baja Del Nico Bonilla Importante delantero Goleador Que no estaba en este encuentro Por lesión Sin embargo El plantel Va a responder Pase atrás Tomay Gacelo El paraguayo Otra vez Moreno Respondiendo Y allá va Sporting León Parejo Primer tiempo Pero ninguno Lograba Vulnerar El arco del otro Por ahora Sin goles Pero solo por ahora Porque esta es toda la emoción De la Superliga Sportcenter BBVA Nos fuimos al descanso En igualdad Sin goles Y a rodar La bocha En la segunda mitad Tiro libre Cardoso Gol 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 Le toco y me voy El lucho Cardoso Un jugador Con una técnica Envidiable Y con una pegada Excelente La mandó a la feo La rompió el arco 1 a 0 En ventaja El toco Y allá iba Sporting Por el empate Incursión por la derecha Estuvo cerca Otra vez por acá Intentaba La llegada Activo el número 10 Gonzalo El 15 también Saba Pero estaba bien parado Bonilla En el arco del toco Mirá Lo tuvo Pujol Que pifió Centro Queda acá Ahora sí En la línea Tremendo Increíble Y el toco De contragolpe Que lo quería liquidar El arquero respondía Bien al medio Nunca Viene ¡Gol! ¡Gol! De toco Y me voy Suárez Alex hizo voz Duodécimo gol Para él En el certamen No fue buena la salida Arquero a mitad de camino 2 a 0 El toco Ya quedaba poco tiempo Saba Que intentaba Tiro libre Que se va por arriba De las últimas Me quedan Nunca bajó Los brazos Sporting León Galván Que también aparecía La jugada El remate La contra El toco Por liquidarlo Muy bien El goalkeeper Tiro libre Que se va afuera Cualquier cosa puede suceder Por el lado de lo que Pregona el fútbol 5% de descuento En todas tus compras Barraca Maldonado Gente que cumple A mí me dijeron Para mí me dijeron Dos de partidos Pero que tú ganar con el chaleco Que dice que hoy se atrapó todo Ahí viene ¿Cómo lo viste vos al hombre? Hoy respondió Las que tuvo Respondió bien ¿Sí? Sí Y hoy se le dio al cuadro Ganó bien Y hoy Y sí ¿Esperaban ganar así? Y no Nunca se sabe El fútbol no Y ellos eran Siete justos Y también Te mata el cuadro ¿No? Claro Tenía más respiro Y claro Nosotros teníamos cambios Y ellos no Igual que fútbol sano Hoy Hoy me miró en un momento Y me dice Nunca había arbitrado Un partido tan sano Como el de hoy Y creo que hubo una falta sola En todo el partido ¿Lo viste así vos también? Y sí Juego limpio O sea Tenía que parar Se paraba Y Es lo que hay En el fútbol ¿Qué evaluación haces De la primera fase Cuando falta una fincha Por terminar esta primera mitad? Y Capaz que esperábamos más Pero También hay casos autocríticos Y Siempre nos echaron uno En dos o tres partidos Y siempre nos condicionó eso ¿Ahí viene convicto Con las expulsiones? Sí Algunos sí Hubo uno Doble encima ¿Cómo doble? Dos veces Sí Volvió y lo echaron de vuelta Lo bueno que está Que tiene que pagar el fernet Porque el caga roja Paga un fernet Ah ¿Le pusieron pena? Sí, sí ¿Y pagó ya o no pagó? No, no ha pagado todavía Porque son complicados Para las comidas ¿Está acá el hombre o no? Sí, está así ¿Quién es? Acá el de buzo allí Chamalo ¡Layal! Vení un poquito No, muchas gracias Vení un poquito No, no No, pero es otra cosa Es sobre otra cosa ¿Qué pasó? Estamos hablando de la pena ¿Cómo andas? De la pena, sí Me mataron Dos rojas en el campeonato Dice, para la próxima Te pago el fernet Dos rojas No Tienes que pagar dos fernet ¿Por roja o paga fernet? Por roja Me mataron ¿Y pagaste algo o no pagaste nada? Todavía no he pagado nada No hemos hecho una buena comida Como para pagarlo Falta comida Falta una buena comida ¿A quién no lo dejaron? Ah, no Son unos cuantos Yo me incluyo Pero son unos cuantos Estás buena Sí, sí Son unos cuantos Pero para Brian Próxima comida Está el fernet arriba de la mesa Va a estar un fernet Y una coca Vamos a tener que pagar Porque si no Me van a matarlo Pero para Un fernet o dos Porque no es lo mismo No, no Un fernet una comida Y otro otra Si no se me va el presupuesto ¿Vos qué idea tenías? Que fueran los dos fernets No Que él pague uno Y tenemos otro compañero Chao Que también tiene que pagar el de él Ahí serían dos En esa comida Claro Si no nos van a matar Si hay uno más Que le echen en esta jornada Porque somos complicados Ah, pero hoy no echan a nadie No, hoy no Hoy fue un partido Hoy salió redondito Hoy salió redondito Ganó el cuadro y sin roja Ganó el cuadro y sin roja Porque le ha pasado también Que han ganado Y le han expulsado en victorias Sí, contra Charrúa Contra Charrúa Ahí está Ganamos y Y nos expulsaron un jugador Sí Ahí va Un partido aguerrido fue Vamos a poner fecha Para la próxima comida Fecha para la próxima comida Estamos a 18 de octubre 18 de octubre Y puede ser Puede ser el sábado que viene ¿Sábado que viene? Sábado que viene Viernes que viene No porque salimos muy No, mañana no Ahí va El sábado que viene De la otra semana ¿Y lugar? Lugar si tenemos El quincho Un compañero ahí Y siempre estamos ahí Se jugó la penúltima fecha De la serie regular En la serie 1 Y acá los resultados Dos para el toco Cero para Sporting León Tres para Peñarol Ganó el carbonero Se reencuentra Con la victoria Dos para Tranquil Juegue Nueve coronaense Según el lagunero Diez la bandeja Cuatro la villa Charrugas siete Bad Boys cuatro Y de esta manera Está la clasificación A las copas La tabla de posiciones La bandeja Bala de oro Tiene veinticuatro Líder Con todos los partidos ganados Toco y me voy Diecinueve Por ahora segundo Sporting León Dieciocho Y es el otro Que se puede meter En la copa de oro Para eso tiene que esperar Un traspié del toco Y ganar su Respectivo partido Tranquil Juegue Tiene quince Peñarol Tiene doce Charrugas diez Coronaense nueve Al igual que la villa Tres laguneros Cero Bad Boys Y así va a cerrar La serie uno Los partidos son Los de Sporting León Tranque Y juegue Interesante encuentro Laguneros va con Toco y me voy La villa Hará lo propio Con Peñarol Bad Boys O hará con Deportivo Coronaense Y Charrugas La bandeja Estas son las ofertas Del mes De Super Económico Nuggets De pollo 500 gramos 99,90 Jabón Palmolive 150 gramos 1 por 39 3 por 90 pesos Jabón líquido Para ropa 3 litros 145 pesos Aceite de girasol Aldea 75 pesos Super Económico La esquina amarilla De la economía En Maldonado Nuevo En ningún otro lado En Barraca Maldonado En ningún otro lado En Barraca Maldonado Electricidad Construcción sanitaria Electrodomésticos Sin pintura Amistad Y confianza Siempre darte Todo lo mejor Y lo más importante Somos En ningún otro lado En Barraca Maldonado Barraca Maldonado Seguinos en nuestras redes O atendemos tu pedido Por WhatsApp Al 099 179 773 Todos los medios de pago Entregas en el día Y sin cargo Barraca Maldonado Gente Que cumple En ningún otro lado En el siguiente En el siguiente En la segunda Si En el siguiente Seguimos En el entsprechend Voy a Dupe Mi En el siguiente Lo Este es el balón oficial de SportsCenter, pelota de PU que no se deforma con el tiempo. Vos la podés adquirir en Complejo SportsCenter, Parque SportsCenter o Parque Peñarol. Comunicate por más detalles al WhatsApp 095-931-646. Pelota oficial de SportsCenter, no te quedes sin la tuya. Último bloque de programa, último bloque de Punta de Sport TV. Rápidamente nos vamos al fútbol 11 más 30 y vamos a comenzar por un partidazo. Uno de los grandes cotejos que tuvo la fecha. En realidad fue una etapa sorpresiva donde cayó el líder, por ejemplo. Cayó Tijera y también cayó el campeón de la apertura, Chacarita. Que es verdad, no viene haciendo un buen torneo clausura, pero tiene gran potencial. Y jugaba contra un equipo que todavía y hasta el momento no había siquiera ganado en esta segunda mitad de año. Sin embargo, se impuso con un hombre de menos. Hablamos de Ebrio City. Ganó el partido, pegó los momentos justos y después defendió con uñas y dientes. Hasta el final, una emoción tremenda de la gente de Gastón, Felipe Arbó, que ganó su encuentro por tres a dos. Vamos a repasar acciones de este partido. A esta altura ya estaba ganando Chacarita. Uno a cero. Es verdad también que en el transcurso del cotejo, Ebrios quedaba con uno de menos. Y en este contexto transcurría el match. Pase atrás. Miró que avivada. Viene gol. Gol de Ebrio. Gol. Alfredo González. Uno a uno. Se ponía el partido. El pase atrás, claro, no fue bueno. Pero no le quiero quitar mérito al delantero que la fue a buscar y puso la igualdad. Chacarita ya en la segunda parte. Buscando otra vez ponerse en ventaja. Pelotazo del Gaucho Lima. Cabezazo. Gol. Alejandro Paz. Gol del Chacarita. Dos a uno ahora. Otra vez el equipo de Román en la delantera. Pero Ebrios no se iba a dar por vencido. Quería la primera victoria del campeonato. Y acá llegaba el empate. Gol. Gol de penal. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo grita? Lescano. Dos a dos. Y acá dos cabezazos en el área. No son gol. Se lamentaba Chacarita. Se agarraban la cabeza, claro. Tuvieron el tercero. Y otra jugada por acá. El corte. Atención con esto. Viene la pelota. Apolonia. Va. Velocidad. Primero. Segunda. Tercera. Remate. Gol. Gol. Debrios. Rubén. Rodríguez. Tres a dos. Primero el quite. Viene la pelota. Cabezazo. Y allá va Rubén. Arrancó. La tiró hacia adelante. Nadie la frenó. Controló. Y cuando vio el hueco. Derechazo. Imposible de atajar para el arquero. Final del partido. Ganó ebrio. ¿Lo jugaron como una final? Corrieron como unos caballos. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo lo viste el equipo? ¿Cómo lo viste el partido? La verdad que cansado pero feliz porque todos dieron todo. Para nosotros era una final. Porque veníamos con una racha. Hemos dejado todo y no hemos podido. Los resultados nos ha dado. Hemos arrancado ganando y nos dan vueltas. No hacen un gol y nos motivamos. No sé si es porque falta alguien en el banco ahí. Martín. Además de técnico un buen amigo. Capaz que eso pega. Capaz que no. Pero el que lo siente va a entender. Yo creo que para nosotros esto es una confianza para el grupo. Porque creo que todos dimos todo. Aparte no le ganaron a cualquiera. Le ganaron al último campeón. Eso pega más todavía. La verdad que sí. Ellos son un rival respetable. Porque todos juegan bien. Tienen gente que salta bien. Tienen buenos pies. Buenas defensas. Y está. Se dio. Y nosotros pifeamos una pelota. Hicieron el gol. Aprovecharon la oportunidad. Ellos pifearon una. Y el Mauri por suerte. Estaba con la mecha afilada. Y le tocó y la mandó a guardar. A lo último terminaron trancando. Con uña, diente. Con lo que saliera. Sí. Ya no había piernas. Porque no había piernas. Yo creo que más fue las ganas. El hambre. Aparte con uno de menos. Durante el partido. La verdad que sí. Está bien echado. Porque está. Momento de fútbol. A 100. La sangre a 100. Uno no piensa a veces. Pero la verdad que yo me voy. Pero muy contento con el grupo. La verdad. El gol que te toca hacer. De la mitad de la cancha pegaste un pique al vacío. Que hasta usan bol creo que quedó atrás tuyo. Contámelo. Y son las paredes que siempre pido. Porque entreno todos los días para eso. Soy realista. Entreno todos los días. Y pido esa pared siempre. Y nunca me la dan. Y voy. Y no me la dan. Y esta vez por suerte Masi. Entendió la jugada de memoria. Que se la vengo pidiendo siempre. Una sola le pido. Una sola. Pasa el vacío para correr. Si. Me la dio. Y la enganché. Y me fui. No miré si había alguien atrás mío. Solo agaché la cabeza. Y derecho al arco. Hijo. Te quedó para pegarle. ¿Viste el hueco? O cerraste los ojos y le perdiste. No, no. Vi el parado. El golero donde estaba. Y apunté ahí. Y digo. Si era, era. Pero apunté ahí, sí. Me dijiste recién. Entreno todos los días. ¿Qué haces? Voy al gimnasio todos los días. Salgo. Entro a las 7 de la mañana. Llego a las 7. A las 8 de la noche. Porque no hay hora de salida. Y está. Y me voy al gimnasio. Salgo a correr. Y estoy a veces poco con mi pareja. También. Que se la banca. Así que se lo dedico a ella también. Se prepara uno para disfrutar estos momentos. Porque entrenado se disfruta más. La verdad. Claro que sí. Es que todos pagamos para jugar. Como siempre digo. Pero uno para sentirse más cómodo. Yo entreno para mí. Lo mío. Y también que quiero ayudar al cuadro. Un partidazo de la banda. Yo te voy a dar el micrófono. Vos vas a mirar a la cámara. Y le vas a decir lo que quieras a los gurises que hoy me dio con unos caballos. Lo que te salga el corazón. Decíselo con libertad. Para todos ustedes, gente. Vamos arriba. La verdad que muy orgulloso del grupo que hay. Con la mala racha que hemos venido. El grupo sigue siendo grande. No somos ni once ni doce. Somos quince, dieciséis. Y la verdad. También. Esto es para el Tonga. Que se la banca hasta lo último. La verdad. El hombre se la banca. No quiere dejar nadie afuera. Y los pone a todos siempre. Fuerza para todos. Y gracias para los que están afuera. Y no han entrado. Y siguen apoyándonos. Y siguen viniendo. La verdad. Muy contento. Gracias, gente. Este triunfo. Lo jugaron como una verdadera final. Y bueno. Terminaron festejando ahí. Los muchachos. Más que merecidos. Vamos a otro partido también. De la divisional más treinta. En este caso. La victoria. De Funebrero. Un equipo que. Siempre. Le hace partido. A todos los cuadros. Se planta en la cancha. Sin embargo. Por ahí. El resultado no le va bien. Pero tiene un cuadrazo. Funebrero. Y en este caso. Lo pudo demostrar. Tras vencer a los EUK. Cuatro a uno. Por suerte. Se dio a un grupo. Nosotros sabemos. Que le hemos jugado. Que le hemos hecho partido. A todos los cuadros. Nos han dado los resultados. Pero el grupo. Siempre se dio para adelante. Como siempre. Siempre estuvo unido. Como siempre le dije. Llegamos todos juntos. ¿Ustedes están conformes? Claro. Claro que sí. Porque nosotros venimos haciendo buenos partidos. Nos han dado. Y los rivales han ganado merecidamente. Porque las que han tenido. El arma han dado guardar. Y nosotros. Aparte de hacer buen partido. Digo. Está. No hemos tenido esa. Esa certeza. De haberse. Convertir goles. Que nos den un poco de tranquilidad. Nos metan más en el partido. Esas cosas. Pero. Se nos dio. Y eso es un premio. Al compromiso. Al grupo. Y el compañerismo. Que siempre está tirando siempre. Junto. Para el mismo lado. Sigo estando. Sigo estando. Y siempre con la. O sea. Tranquilo. Jugando al fútbol. No perdiendo nunca la. Con el trigo. Claro. A veces. Yo soy el más calentillo. Ah sí. Sí. El más calentillo del cuadro. Justo el delegado. Justo yo. Y tengo que darle. A veces me tengo que morder un poco la lengua. ¿Y quién te calma ahí? Sí. Todo. 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 Por eso está el grupo. Yo sé que me empiezan adelante. La cancha es lo más cercano. Y salgo. Y están todos. Dale Juanjo tranquilo. Yo voy a salir. Y siempre adelante. Y eso me deja tranquilo el grupo. El grupo que hay. ¿Y hoy por qué sí se dio? ¿Por qué sí entró en la pelotita? ¿Hubo algo distinto? ¿O puntería nomás? Claro. Calculo que puntería sin duda. Porque tuvimos varias chances en el primer tiempo. Y no pudimos. No pudimos buscarla. Y en el segundo tiempo. Bueno. Empezaron a entrar una. Y entraron todas después. Y bueno. Eso es lo que nos dio el resultado. Y el grupo que nunca perdió la fe. De poder conseguir los tres puntos que tanto merecían los grises. ¿Compañeros que se destacaron hoy? El grupo. Todos. 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 No puedo destacarte uno. Porque todos corrieron parejo. Todos metieron. Y sería egoísta nombrar a uno solo. Cuando todo el equipo en realidad. Hasta los que estaban afuera. Entraron enchufados. Metieron. Y bueno. En realidad. Todo el equipo. Todo el equipo siempre. Porque nosotros trabajamos siempre en equipo. Y cuando ganamos ganamos todo. Perdemos todo. Y empatamos todo. Y eso. Así tiene que ser. ¿El triunfo dedicado para quién? Bueno. Primero a mi familia. A mis hijos. Que bueno. Como lo dicen todos. Siempre están desde la casa apoyándonos. Y bueno. Nosotros. A veces quitamos un poco de tiempo en las casas. Para venir a chivear un rato acá. Y después a todo este grupo acá. Que sin duda. El triunfo siempre. Este. En grupo. Y merecido para todos ellos. Que están todos los lunes acá. Marcadores de la fecha 8 en el Maastricht. Varios resultados. Que impactan en la tabla de posiciones. Pro Plano la tuvo fácil. Dio cuenta de desamparados. 3 a 2. Escuelita Junior. Bajó al líder. Escuelita 3. Tijera 1. Ebrios 3. Chacarita 2. También otro resultado importante. Piríopolis 6. Unión 1. Olimpíc 5. Tito Borgas 3. Leichester. Que pelea el campeonato. Le ganó a los Gatos 4 a 1. Y por idéntico resultado. Funebrero dio cuenta de los EUCA. Así quedó el clausura. Ahora con nuevo líder. Pro Plano tiene 22. Leichester muy cerquita con 21. Mismos puntos que Tijera. Pero segundo y tercero respectivamente. Por diferencia de goles. Deportivo Piríopolis está en la pelea. Tiene 19. Unión 18. Y después se parte ahí un poquito la tabla. Escuelita 2. Al igual que Olimpíc. 9 para desamparados Tito Borgas. 7 Chacarita. 6 Funebrero. 4 Los Gatos. Qué extraño verlo por ahí. 3 Los EUCA. Y 3 Ebrios. La tabla anual también es importante. Todo parece ser que se la va a llevar Pro Plan. Que Serlidia tiene 54. El segundo es Deportivo Piríopolis. Que viene 10 puntos más abajo con 44. Chacarita 43. Próxima fecha. Etapa número 9. Partido que se roba todas las miradas. En Parque Peñarol. Tijera va con Pro Plan. Además. Chacarita Olimpíc de Mareo. Los EUCA. Los Gatos. Funebrero va con Unión. Desamparados. Tito Borgas. Leicester jugará con Escuelita Deportivo Piríopolis. Ebrios City. Apretadísimo todo en el más 30. Increíble. Está que arde ese torneo de clausura. Sin duda que el gran ganador de la fecha fue Pro Plan. Tras la caída de Tijera. Que queda como líder de clausura. También líder en la anual. Y bueno. Chacarita. Que sí o sí va a estar en la definición. Porque ganó la apertura. A pesar de que no está haciendo una buena segunda mitad de año. Nadie le quita la ilusión. Que está a dos partidos. De quedarse con todo. Es la plata que tenés guardada en el banco. Cuando ganás por ejemplo el torneo de apertura. Como le pasó al Chaca. El clausura. Que arde ahí. Con todos esos cuadros. Metido bien arriba. Vamos a ver que lo que pasa. Todavía igual queda un rato largo. Para que se termine la segunda mitad de año. Cobarrer. Le devuelvo la pelota. Gracias por estar en la puesta al aire. Semana que viene más Punta Sport TV. Cada vez nos arrimamos más al programa 600. Gracias a ustedes por hacer lo posible. Gracias por estar del otro lado. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Es importantísimo. Denle me gusta al programa. Comenten alguna cosa. Déjenle aliento a su cuadro. Y vamos arriba. Nos estamos reencontrando. También contenido todos los días en Instagram. En TikTok. En Facebook. Nos siguen por allí. Nos buscan con el nombre de nuestro programa. Un gustazo hacer de todo corazón este programa que se llama Punta Sport TV junto al fútbol de la Superliga Sport Center BBVA. Abrazo enorme. Adiós. Presentó Sport Center. Somos deporte. 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 ¡Gracias!